Música A mi familia le gusta mucho esquiar, a mí también, esquiar es muy divertido. Tengo cuatro hijos, Lucía es la pequeña, y la verdad es que siempre he intentado con ella que darle las mismas oportunidades que le he dado a mis hijos mayores, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí un poco. Campeona de España de Esquí Alpino de Oro que gané en Cerler. Ha participado varios años en el Campeonato de España de Esquí Alpino para la Edastada. Consiguió una medalla de plata en la primera categoría y este año ha conseguido ser campeona de España de Esquí Alpino. Ha conseguido el oro. Esquíal muy rápido a toda caña, esquíal por las azules y por las rojas. Gracias a Lucía, ¿no? Que parece un poquito, cuando tiene una niña con una discapacidad, Lucía tiene autismo, pues parece que tu vida va a ir un poco en disminución y la verdad es que en algunas cosas como en el deporte nos ha obligado a ser más deportistas. Ella lo ha vivido absolutamente como un triunfo, como una superación y eso es lo que más nos alegra, que ella sea capaz de darse cuenta que con esfuerzo es capaz de superar sus dificultades. Me enseña a seguir compitiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!